¡No Puerto Morín! ¡No Puerto Morín! ¡No Puerto Morín! ¡No Puerto Morín! Decenas de pescadores artesanales del puerto de Salaberri rechazaron la disposición del gobierno central que los obliga a desembarcar sus productos en Puerto Morín. Sostuvieron que esta medida les genera un sobrecosto y es prácticamente inaplicable. Es una disposición que atenta contra nuestra economía, la integridad física de nuestras embarcaciones y la integridad física de nuestros tripulantes. Puerto Morín es un mar abierto. Una ley que nos exige que nosotros las especies tiburón las traigamos con cabeza, con vísceras y con aletas. Lo cual atenta contra nuestra economía porque nosotros traemos pescado para consumo humano, nosotros no traemos pescado para conserva. Más de 200 personas protestaron y recorrieron las principales calles de este distrito y exigen la derogación de los decretos supremos 021 y 025 del Ministerio de la Producción. Una resolución ministerial ya desconoce a Enapo como punto de descarga. Nos obliga a descargar en Puerto Morín, lo cual atenta contra nuestra economía, nuestra integridad física. La pesca artesanal forma parte de la economía de casi el 70% de los moradores de Salaberri y es un importante ingrediente en el movimiento económico de este distrito. Es el país, el puerto de que mejor practica la pesca, practicamos una pesca sostenible, pescamos con malla selecta. ¿Qué quiere el Estado peruano? Despojarnos de nuestros derechos, mandarnos a Puerto Morín arbitrariamente, amigo. No, estamos protestando y vamos a protestar. ¿Qué están exigiendo ustedes? Que se derogue el decreto supremo, que se observe el 021. ¿Cuándo fue el 21 de diciembre? Los pescadores artesanales anunciaron que no acatarán la disposición del gobierno central, que aseguran es dura contra los pequeños pescadores y débil contra las grandes empresas pesqueras.